Casi un centenar de pequeños pabellones nos esperan en esta feria de artesanía de Castilla-La Mancha con una gran variedad de temáticas que engancharán al visitante. Hacemos parada en alguna de ellas. Este artesano de Mota del Cuervo nos ofrece los habituales utensilios de barro y cerámica y otros que no son tan conocidos. La cerámica siempre ha sido para utilidad. Siempre ha estado adaptada para el agua, para los cántaros, para sacar agua de los pozos, coger agua de las fuentes y la tinaja para guardar el agua en las casas, como almacenar agua en las casas. Y esto es lo que se usaba también para sacarse a leches las mujeres cuando no podían darle mamar a la criatura. Por diferentes motivos, esto era un recogeleches para ordeñarse. Entonces se ordeñaban con esto. Un original paritorio donde parían las mujeres. Muy cerca encontramos, llegados desde Sevilla, un rincón dedicado a las miniaturas. Muchas de ellas sirven, entre otras cosas, para adornar los típicos belenes en épocas navideñas. Este año, como novedad, lo que hemos traído son lo que son el tema de las fuentes, las norias de agua, lo que tenemos también aquí. Hemos traído lo que es la carne, lo que es la matanza. Nos piden los puestos, tenemos también la carne suelta, para que el cliente lo ponga en su vela en donde quiera. Francia y Portugal son los países visitantes en esta edición. Nuestros vecinos llegan para ofrecernos artículos de piel para abrigarnos del frío invierno. Es, por tanto, una región donde hay mucha alberra y mucha vaca. Los escultores ofrecen sus últimas creaciones. Trabajando la piedra o un tiempo, y un día sale mal y no desilusionarte, sino seguir ahí peleando, peleando, peleando. Y luego ya se va a ir manejar las herramientas. En este caso del dibujo, tú tienes ese don de que sabes qué es lo bonito y qué es lo que te gusta. Y luego tienes que saber manejar el barro, la temperatura que tiene que tener. Por ejemplo, este no es el marco más adecuado para modelar, porque el aire me está resecando todo y se me agrieta, se me rompen los dedos. Y eso sería trabajar en un sitio con una temperatura constante. Y así, hasta 85 están diferentes. Artesanía en estado puro para ver y, por supuesto, comprar. Tengo que llevarles algo de regalo.